En un rincón remoto del mundo, en un pueblo apenas visible en el mapa, se desplegó una historia que, por respeto a la dignidad de uno de sus protagonistas, te pediré que guardes en la más estricta confidencialidad. En este enclave vivía un joven, astuto y perspicaz, aunque con una reputación que le precedía. Consciente de que su fama le cerraba las puertas en su localidad, decidió buscar fortuna en tierras lejanas. Su único bien material era un burro, un ser ya avanzado en años, marcado por las cicatrices del tiempo y la vida. ¿Cómo podría vender tal criatura? ¿Quién ofrecería algo por él? Pero la imaginación del joven no conocía límites. ¿Y si lo embellezco? Pensó. ¿Y si lo visto de tal manera que su apariencia exterior refleje una belleza interior oculta? Así, se adentró en un armario ancestral de su hogar y comenzó a extraer objetos que parecían mágicos. Cascabeles que simulaban ser de oro, campanillas de distintos tamaños. Al colocar estos adornos en el burro, el sonido que emanaba al caminar era como una melodía celestial, como si gotas de cristal cayeran del cielo. Pero no era suficiente. El burro necesitaba un cambio más radical. Así es que el joven recurrió a trozos de tela para forrar sus orejas, antifaces que evocaban su infancia para cubrir sus ojos, y un chaleco que debió pertenecer a su abuelo para cubrir su lomo. Finalmente, con cintas de colores, disimuló las marcas de una vida dura. El burro, ahora transformado, se convirtió en una criatura casi mítica. Con su burro elegantemente vestido, el joven emprendió un viaje a través de las montañas y valles, cruzando ríos y pueblos, hasta llegar a un lugar donde nadie lo conocía. Allí, un carpintero quedó fascinado por la apariencia del burro. Tras una negociación en la que el joven exaltó las virtudes casi sobrenaturales del burro, el carpintero accedió a pagar la suma de 10.000 pesos. El joven, tratando de ocultar su júbilo, tomó el dinero y se alejó rápidamente, deseoso de poner distancia entre él y su engaño. El carpintero, por su parte, desfiló orgulloso por el pueblo con su nueva adquisición, hasta que se encontró con el carnicero del lugar. Este último, con una sonrisa burlona, instó al carpintero a despojar al burro de sus adornos. Al hacerlo, la verdadera naturaleza del animal quedó al descubierto, y el pueblo entero estalló en risas. Con una tristeza que calaba hasta el alma, el carpintero murmuró. Me temo que el verdadero burro aquí, he sido yo. Así, queridos suscriptores, les dejo esta historia. Un relato que habla tanto de la astucia como de la credulidad humana. Y que nos recuerda que las apariencias, por más encantadoras que sean, no siempre reflejan la realidad. Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Este versículo destaca la importancia de la autenticidad y la integridad, en lugar de las apariencias externas o las palabras vacías. Al igual que en la historia, donde el joven engaña al carpintero con la apariencia del burro, este versículo nos advierte sobre la importancia de ver más allá de las apariencias, y centrarnos en la sustancia y la verdad. Soy de Dios. Éxinar no todo elmen. ¡Gracias por ver el video! unSignal Gracias.